Las protestas en Cuba continúan y en este 10 de octubre, fecha patriótica, los cubanos salieron a las calles desde un extremo de la isla al otro, sin coordinación y sólo con su valentía y un celular en las manos. Además de libertad, esta vez cantaron una consigna que al régimen no le gustará para nada. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Desde Oriente a Occidente, los cubanos siguen saliendo a las calles en distintos pueblos de la isla. Ahora sus consignas hablan de que están unidos y jamás serán vencidos. Esta protesta se llevó a cabo en Caibarien, provincia de Villaclara. El parque de Caibarien estaba prendido de gente, así denunció un cubano en su cuenta de Twitter. Los cacerolazos se han convertido en el sonido de las protestas en Cuba. Y en medio de la oscuridad y sólo con las luces de sus teléfonos celulares piden libertad. Las imágenes hablan por sí solas. El pueblo de Cuba está nuevamente en la calle. Quiero que ese pueblo sepa que yo, como subcongresista, estoy con ustedes. Les estoy dando ánimo, les estoy dando fuerza. Al otro extremo de la isla, en Bejucal, provincia de Mayabeque, también se tiraron a la calle. El pueblo entero salió a protestar, haciendo sonar las cazuelas. Cubanos de todas las edades estaban presentes. Y la policía mirando. Y por favor envíenme cualquier imagen que usted pueda ahora sobre lo que está pasando en las calles. Para nosotros tener esa evidencia de la brutalidad de este régimen sátrapa. Antes que ellos tumben nuevamente, apaguen nuevamente el internet a través de ETSA. Estas imágenes que vemos cada vez más en Cuba son algo común en estos días, pero eran impensables antes del 11 de julio del año pasado. Los cubanos no solo pidieron que le pusieran la luz, también pidieron libertad a gritos. Y el mensaje era que se vayan, que se vayan de Cuba. Ya perdieron el miedo y muchas de las protestas se concentraron en las inmediaciones de la sede del municipio del Partido Comunista, como fue en el caso de la provincia de Mayabeque.